Acaban de firmar la circular número 27, donde nos conminan y nos prohíben la celebración de contratos de personal de aseo, personal administrativo y de personal docente en las instituciones educativas. Cualquier tipo de contrato de ahora en adelante estará prohibido para celebrarse entre cualquier ente de las instituciones educativas y un tercero, ya sea verbal o sea un contrato oficial con todos los requisitos de ley. En este momento la contratación debe estar sujeta al cumplimiento de requisitos, sujeto a todo al alineamiento de la Secretaría de Educación y también deben tener la seguridad social y lo de riesgos profesionales. De lo contrario, los contratos no se podrían celebrar entre las instituciones educativas y terceras personas.